Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí y un episodio más de Lucha Underground, ya estamos sacando la Copa Cueto. Y bueno, ha sido un episodio curioso, ¿no? Porque por un lado me ha gustado mucho a nivel de historias, pero a nivel de combate es así un poco flojo, ¿no? Porque hemos empezado con el combate de tríos por tres medallones aztecas. Está la tribu del conejo contra el World Wide Underground. Sin embargo, Jack Evans tiene al parecer la boca lesionada y no puede participar. Y entonces pues han sido Ricky Mandel, Taya y P.J. Black. Entonces, bueno, ha sido un combate curioso, ¿no? Porque bueno, ha sido pasable, ha sido pasable tirando hacia lo bajo, la verdad, porque no ha sido muy bueno. Nada más empezar pues entra Taya y está enfrentándose a Saltador o Brincador, el del ajedrez, ¿sabes? El del ajedrez encima. Y ya empieza a tener como unas connotaciones sexuales con Taya, como que se empieza ya a seducir también al otro. Y poco más, la verdad. Taya les pega ahí una buena paliza. Y pues cuando le va a hacer ahí el doble rodillazo al esquinero, pues está mala suerte. Y va a brinca, no, 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 no. A mí, a mí, házmelo a mí, házmelo a mí. Y cuando lo va a hacer el pez de Pablo, no, 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 a mí también, a mí también. Y va y se lo hace a los tres. También ha habido un momento que salía ahí Rick Mandel, que todos sabemos que está disfrazado de Johnny Mundo. Se pone así en su postura y los tres empiezan a bailar alrededor de él. También ha habido un punto, bueno, que está ya que más con una pizarra poniendo cosas. Lo primero no se ha entendido nada. Ha puesto un bolo, una playa, un no sé qué igual de bolívers. Entonces, como, ¿qué coño quieres decir con esto? Y hasta el propio vampiro dice, posiblemente es un intento suyo de quedar inteligente y listo, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Pues al final del combate ha aparecido ahí Paul London, que se ha subido a la tercera cuerda. Y ya qué más le ha tirado, seguido de un cartelito de London is falling down, falling down. Que me ha hecho gracia, ¿no? Porque dice, joder, esto significa que lo tenía escrito antes de hacer el ataque a Paul London. Pero no ha sido suficiente y Paul London se ha llevado la victoria. Así que, el atribuo del conejo, vemos a que la pata de conejo que les dio mascarita sagrada, sirve. Y, por supuesto, esto continúa la historia de que, bueno, hay una reunión ahora del World Wide Underground, en el cual, pues, el nuevo agente que tienen está súper entrenado con ellos. Porque dice, mira, es que esto no puede ser, estáis fallando. Y después, incluso Johnny Mundo aquí dice que, mira, mira, estoy harto de vosotros, porque mi mayor deseo ahora mismo es conservar el título. Y el nuestro también, que lo conserves. Espero que lo conserves, la verdad, porque... Y entonces, claro, me ha hecho gracia, ¿no? Porque dice, tú sabes la cantidad de ofertas que tengo de televisión, de cine, de otras promociones ilegales de lucha. Y yo, hostias, aquí hay un universo entero de pequeñas promociones que están ahí, ilegales en el mundo. A lo mejor está para spin-off, ya que la cuarta temporada parece que no tira para adelante. Pero eso, y entonces, pues, al final se van, pues, muy enfadados con el World Wide Underground, porque, normal, están perdiendo todo. O sea, salvo yo en el mundo, todos están perdiendo bastante. Luego hemos tenido un combate que tenía muchas ganas de ver. Mil Muertes contra Sami Khalihan, Jeremia Crane. ¿Por qué? Porque, al parecer, Jeremia Crane está enamorada de Katrina y es el último. Es como un novio, ¿no? Es también un inmortal medio así, ¿no? Y entonces, me apetecía mucho verlo. Recordemos que Jeremia Crane pegó a Mil Muertes. Y entonces, cuando está entrando, aparece Mil Muertes por detrás. Se empieza a pegar una paliza. Una paliza que hasta el árbitro sube, se intenta parar y el... Darío Cueto dice, mira, vamos a hacer esto sin descalificación, con lo cual se empieza a pegar por todo el templo. Y me ha gustado porque, por ejemplo, se ha demostrado que Jeremia Crane no tenía ninguna posibilidad. Le aplica un crossbody y es un crossbody que es inútil porque Mil Muertes ni se ha muerto. Luego le sienta ahí en la silla del público. Dice, sí, prepárate, prepárate. ¡Pah! Es un superchop y Muertes ni le ha afectado. Es como, ostras, no sé qué. Luego, además, ha escupido que... Ha hecho un escupitajo que yo... Ha sido un escupitajo perfecto. Cae ahí, hace la carrera alrededor de todo el ring y Mil Muertes le recibe con una spear que le parte por la mitad. Ha habido momentos muy chulos. Por ejemplo, una spear hacia afuera del ring y han caído sobre una mesa. O sea, bueno, además, también este ha cogido Mil Muertes, dos sillas, las ha abierto así. Ha cogido Jeremia Crane y ha hecho un rompeespaldas contra los dos espalderos de la silla. O sea, ha sido como Homer Simpson. Ha sido... ¡Ay, Dios mío! Esto duele más de lo que parece. Y entonces, pues bueno, ha estado muy bien. Jeremia Crane ha cogido una silla y ha empezado a ganar terreno pegando a Mil Muertes con la silla. Incluso, bueno, se ha sentado encima, ¿no? Encima de él ahí. ¡Venga! Le ha aplicado ahí el otro como una choc slam y después yo creía que se iba a levantar Mil Muertes ahí con la silla. No, no. Ha cogido la otra silla, ha golpeado la silla que tenía Mil Muertes encima y le ha dado ahí en todo el pez cuezo. Mil Muertes ha intentado ganar terreno y le aplica una spear. Pero Jeremia Crane ha resuelto ahí la situación con un choc. Le ha puesto un choc, un choc, no sé qué. Pero finalmente, mira, le ha aplicado Mil Muertes, un choc slam. Uno, dos y no es suficiente. Después, bueno, ha intentado lanzarla ahí contra una mesa que estaba en el esquinero. Y le ha dejado ahí, ¡pum, pum, pum! ¡Venga, cannonball! Y que Samy y Kadefan una cannonball, que bueno, que para mí ha quedado bastante bien. Pero ya se me ha hecho demasiado largo. Es decir, el combate ya, ¡pum! Se me estaba haciendo un pelín largo. Es decir, ya no me creía que Samy aguantara tantas cosas del ser más destructor de lucha underground. Le coge, flatliner y para casa. Ya está, no hay mucho más. Tenemos luego una secuencia en la cual está Darío Cueto y entra un agente del FBI diciendo que, anda, ¿qué hace el FBI aquí? Tranquilo, no pasa nada. Estoy de tu parte, anda, no sabía que había en el FBI. Sí, sí, los cagáramos a los dioses, estamos por todos lados. Y que al parecer vengo de parte para sustituir al consejero Delgado. ¿Qué le ha pasado a Delgado? Como que no lo sabes. O sea, me sorprende que Darío Cueto, con lo que es, no se ha enterado de nada. No, no, en realidad ha muerto porque le mató Cage gracias al guantelet. Entonces, pues es como, ostras, vale. Vale, el main event ha sido Tejano contra Pentagon Dark. Y ha sido un bajonazo para mí porque ha sido, ostras, Tejano, ver a Tejano otra vez. Lo mismo, igual que el combate de tríos. La verdad es que ha sido normalito. O sea, los dos han hecho sus típicas cosas. Y estamos esperando que apareciera Famous B para ayudar a Tejano. La verdad es que no ha sido nada destacable. Ha sido un combate que los dos han hecho sus cosas clásicas. Tejano sigue faltándole ese punto de carisma. Y bueno, pues al final, cuando parecía que todo estaba perdido, le pasa ahí a Famous B, una herradura a Tejano. Pero la hace demasiado fuerte y la coge a Pentagón. Así que le pega a Tejano y gana. Entonces parece que va a romper el brazo, pero entra Famous B. Y no, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Que es mi cliente. ¿Quién acaba con el brazo roto? Famous B. Y de paso, Brenda. Vale, yo, fijaos que me imaginaba que con Brenda aparecía a Tejano para salvarla. Pero no, le ha roto el brazo a los dos. A Famous B y a Brenda. O sea, es un cabrón el Pentagón. Y llegamos a la parte final. La parte final que ha sido... Me ha encantado, me ha encantado. Estamos con la capitana. Y entonces dice... Sí, sí, tenemos una señora que quiere verla. Sí, sí, ¿quién es? Una tal Catrina, ¿no? Tiene apellido. Ah, que pase. Pa, 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 pa. Y aparece ahí. Es como... Vale, recordemos que esta señora, la capitana, tiene la mitad del medallón de la inmortalidad. Pero no sé qué relación tienen. Entonces, claro, están ahí. Entonces dice, mira, bueno, ¿qué tal? Lo primero, unas buenas tardes se da, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tiene que hacerle un favor? Dice, bueno, Catrina. Dice, quedamos en que estaríamos alejadas la una de la otra. Y dice, sí, sí, pero esto tu ayuda porque los dioses van a venir. Yo no le tengo miedo a los dioses. Dice, pues deberías porque son los dioses. Dice, tenemos aquí a Cage con el guantelete. El guantelete le va a poseer dentro de poco y va a haber una guerra del copón. Y entonces, pues, necesitamos tu ayuda aquí para quitárselo. Solamente en el templo hay un hombre que puede quitárselo. Sabemos quién es, ¿no? Entonces, pues, dice, recuerda que te di vida dos veces. Pues, como, ¿le has resucitado a Catrina dos veces? ¿Dos veces le has resucitado? Y entonces, pues, quedan. Que si lo consigue, pues, que al parecer le dará la mitad del medallón. Dice, mira, en realidad esto que me has dado no es vida. Es estar entre dos mundos como un fantasma. Entonces, dice, pues, mira, si me ayudas, te doy la otra mitad del medallón. Y dice, andá, eso significa que no serás inmortal. Y dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a los dioses. Catrina sale. Pues, los dioses deberán temer a la muerte. A mil de ellas. Y luego de eso ya cuando dice, nos vemos. ¡Madre! ¡Ostria! ¡Me encanta! O sea, ha sido bestial saber que la capitana es la madre de Catrina. Porque no me lo imaginaba. Porque siempre pienso que como Catrina la vi la primera, yo pensaba que esta era una amiga suya. Alguna paladina del pasado que le quitó la mitad del medallón. Pero no, que era su madre. Ahora lo de, te di en vida dos veces, tiene sentido. ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ostras! Tengo muchas ganas de ver esto. Y mira, un enfrentamiento entre Cage y Mil Muertes, que son súper poderosos. Pues eso. Un episodio que me ha gustado. Y la verdad es que creo que el siguiente combate, espero que sea Pentadon contra Mil Muertes. Tengo mucha curiosidad para ver cómo lo llevan a cabo. Y bueno, la verdad es que sí. Tengo ganas de ir viviendo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Chao!